Para las Fuerzas Armadas fue un delito, para los abogados una falta administrativa de los dos generales activos que testificaron el juicio del expresidente Juan Hernández en Nueva York, lo que desata polémica al ser requerido por el juez de distancia militar para tomar su declaración. Los enemigos de toda institucionalidad son personas oportunistas que por ambiciones de su ego se aventajan en la oscuridad con cantos lisonjeros de sirenas, entrampando a quienes sostentan posiciones de mayor poder a fin de ganar su gracia y favores y evadir el sistema democrático ya establecido en nuestra ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Los generales, Marco Tulio Romero Palacios, ex jefe de la Guardia de Honor Presidencial y William Oseguera Rodas, ex jefe de la Fuerza Ejército, inconsultamente salieron del país sin agotar los procedimientos internos, para lo cual la alta cúpula militar solicitó orden de captura para los oficiales, pero se presentaron voluntariamente. Tendrían que probar, recordemos que lo que se dio ahí es una falta administrativa, que el señalamiento o la falta de lo que pudo haberse dado es prácticamente una sanción administrativa, un llamado de atención y eso es lo que debió haberse dado. Sobre el tema, la esposa del expresidente Hernández agradeció su solidaridad. Yo les agradezco su solidaridad y su amistad y creo que son un ejemplo de buenos amigos para todo el mundo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.